Mira, mi respeto pa' Cancelvero, hermano, 2014, estación terminal Pro Patria en la casa, RM Record, anestesia el KKKKKK, cavernícola, ey, ey, epa, el rey del gran comedia, ya tú sabes, hoy compro un empaire, que no tenga dañado ese rumbo, hoy voy pa' los frailes, porque me queda cerca por Aguasalud, ya no vuelvo a hacerle otro mandadito a mi madre, pa' la bodega de José Antonio el Puerto, porque mi papá se molestó y me meto la madre, traje el mandao y se me olvidó el vuelto, una bicicleta prestada porque no soyampa, me pongo un casco de motopaxista que siento que me ajoca, nunca había practicado yoga, porque de niño estaba jugando metro y me quedé con la perinola, se me dañó la lavadora, lavaste la ropa, no, mi madre se molestó y me dijo, y ahora, me lanzaba chola, que parecían tardo de malandro hasta que prendió la maldita lavadora, y la lavadora chucun cun 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 cun, y el motor tracan 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 tracan, la lavadora chucun cun 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 cun, y el motor tracan 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 tracan, ey, me robo una cartera mientras en la acera cargo, escucho una vieja que grita, que mataron a Eduardo, solo ahí fue cuando Goriné aliviado, porque Eduardo fue el maldito que tatúa a mi hermano, veo un culito y digo, frío, 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 el heladero en la O, frío, 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 es tú que le dice el otro, el mío, el mío, el mío, hasta que no camines más, me atraparon en el silencio, en el silencio, varios segundos me agarraron con la cartera de cuero, me dije, no vuelvo, ya no vamos pa' allá, ya no tengo más perfume, no me baño desde el lunes, ya no trato más azúmer, me vinieron a esposar, hoy no roba desde el lunes, en el palacio de Blume, por Bruno Lente y no pude, me trasladaron palca atrás, cayendo en pica, bolsas negras de azufre, con un olor a mierda, cuerpo deformado, que dije, esa vaina de mi suegra, un carro viejo con el feo me esperaba, un porro que me invitaba, alba en el carro tiraba, él me llevó con de cerveo, que dijo no morderme por tener los dientes feos como hiero, una vez de esa forma pude llamar gente que me picharon un abogado que cobraba más que la muerte, me desperté asustado sobre un estrado, rascado y drogado, viendo un poco de gente, de acuerdo que fui despiado, chalequeado y maltratado con el tipo este de los grandes dientes, por chigüiri, por cochino, te vas a quedar rapeando, como siempre en la plaza de los dos caminos, vi muchos otros conocidos y me sentí sorprendido, porque no pensé que estuvieran conmigo, personas feas que rapeaban lacras en el mundo, como Acafela, Neutro, El Prieto y Reque junto, enciclopedia, Adrián, El D, Chan, J, Reto, Mestiza, Neblina con el mismo conjunto, me asusté cuando escuché un free, de dos en sí, que he dejado de metiéndose la maverie, El Prieto y Reque son damas con una escama, que se creía con Jujuy, Vegeta quería lanzar una Hekidama, no entendía nada, todo vía distinto, pregunté por la cámara de inmigrantes, nadie la había visto, otros dijeron que fue un truco de anestesia, que se sentía pecador y estaba rezando en la iglesia, me imaginé yendo para San Martín, una camioneta comiendo dandy, y el chofer era un tipo culón, y saber que Andrés era una tipa del volta que suda, que no la pesqué por tener la cuca peluda, son demasiadas dudas, pensamientos malos, que no la había pescado porque no había tomado, volviendo a mí, estoy aquí aunque no lo acepte, ahora encontraré la forma de enfrentar al de los dientes, recordé que en la tierra donde había nacido, había una leyenda de un viejo que fumaba y se le ponían los ojos chinos, obviamente un cuento para el de los dientes, pa que no me trasladara con ese coñazo de gente, palabrí durante meses, que podría con el jefe, componiendo el cuento del viejo marico ese, hasta que un día el juez llegó con su traje, y me dijo pierde o me cojo a tu puré de homenaje, que situación tan chimba en la que me encontraba, pero mis purés no son de las que se cagan además, había compuesto demasiado percho, pa meter el huevo en batalla, a ese viejo perverso, antes que nada mi amigo, haré que sufra el peor de todos los castigos, como te atreves a levantarme la mano, acaso tu te crees mi profesor es castellano, con más razón tu deberías avergonzarte, tienes agarrado un bate, gale chocolate, en el rolo de marico, yo estoy en Venezuela, llamo a mi testigo, porque me robé una cartera y me sembraron perico, me vas a insultar, quieres llamar, toma mi celular, no, porque yo lo sé todo, tengo fotos de tipo, de nalgas, palomas, incluso llama, déjame quitarle la memoria, debo aclarar que tus hormonas traicionan en vida, a ti te follan por el culo y te pueden pegar SIDA, yo pensé que usted era un juez serio y justo, pero en realidad lo que es un mamador oculto, a mi no me engañas, maldito anestesia, si tu madre es puta y no se pone necia, tu le has metido a todos tus seguidores, que no sobornas con perico porque somos mueredores, no entiendes nada los marihuanos, yo fumo marihuana porque sé que en el fondo todos fumamos, si canto cumbia es pa vender cemento, como cuando Cristo vendía perro caliente en su templo, de nuevo tu hablando cosas que no sabes, eres un imitador, tu me pido lo veras, imitando a Chávez, lo único grave es que te creas, deja tu cumbia, marijo, párate y entonces rapea, me has convencido más pa poderte explicar, ahora a mi me toca poderte rapear, mi voz sale matro señor, mi Dios me dio el dedo de faltila pa que me graben y salí en televisión, como vas a hablar de televisión y de video, si no te veo, si eres famoso porque no tienes una humor, te digo que pa mi tu fama no existe y si eres tan famoso porque tu robaste ese lunes, fumar y huelera es algo distinto, el paco que me sembró todavía yo no lo he visto, antes que me traslade tengo algo que decir, que lo que me está pasando nunca te pase a ti. Y la lavadora chucucum, cujum, 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 y el motor tracan, 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 la lavadora chucucum, cujum, 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 y el motor tracan, 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 ¡Ey! ¡Soy libre! ¡Uh! El rey del rap, comedia. ¡Soy libre!